Son a prepararse Partieron Ultrasonido en la delantera, lo sigue el Yoto por fuera Tercero Twitch de Sbami, cuarto Jalifo, quinto lugar Mike Golden Rainbow En el sexto puesto por el lado interior Coraco, séptimo lugar Por fuera Petit Marché Migliore viene corriendo en el último lugar Al girar la curva, ultrasonido con seis cuerpos Segundo lugar Doña Rebeca, el tercero el Yoto Cuarto Mike Golden Rainbow, quinto Petit Marché Por fuera, sexto Jalifo, séptimo lugar Twitch de Sbami, sale a entrar a tierra derecha El octavo Coraco, noveno Migliore En el último Gran Oferta Enfrenta a los 300, ultrasonido Sigue la delantera, cinco cuerpos Y el Yoto al segundo lugar Va acortando distancia El tercero Doña Rebeca, cuarto Jalifo, quinto Coraco Porro Palos, en el sexto lugar Twitch de Sbami, en los últimos 100 metros, ultrasonido sigue la delantera Segundo el Yoto, tercero Tres de Sbami Cuarto Coraco, por el lado interior Fácilmente gana ultrasonido Segundo el Yoto, tercero Coraco, cuarto Tres de Sbami Quinto lugar, gran oferta El sexto Petit Marché, el primo Migliore El octavo Mike Golden Rainbow, el noveno Garifo En el último lugar Doña Rebeca Última carrera del día de esta jornada Del día de hoy